Música 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 Chulada Hijo de puta Golazo 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 Hombre El Draco Perdón Venía cayendo No podía evitarlo Iba a sacar el balón yo Al poderla quieres entrar Mucho del aro Ahí está Doble salvada Te vas Pero de lado Bueno Mucho cambiado Ay Hijo de puta Apera Apera Modena Oh, muy arriba Uy, uy Van solos Uy, van solos No está, sí, muy, te pasas No mames La falla Se lo haces con la otra vez Que la chuleaste, Dracón Ahí está el centro Ahí está Ahí está el pedo que no entró Suban Bajen Corran Se abrió mucho Ahí está Ahí estoy, güey Ah, también me empujaron Ah, no, no Ah, no Ahí está Volodo ¡Golaso! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!